Que hayan votado 77.000, creo que fueron los compañeros camioneros que votaron, es un apoyo muy significativo. Nadie tenía duda que los camioneros apoyan a Moyano. Si alguien tiene duda, está viendo otro país, ¿no es cierto? Pero bueno, es una ratificación del grado de representatividad que tiene Hugo Moyano, como conductor. Es fácil ver qué piensan los adversarios para saber cómo le va a estar yendo a uno. Cuando el adversario trata de erosionar, de limar esta alianza estratégica que del 2003 existe entre los gobiernos, primero Néstor y ahora Cristina, con el movimiento obrero, es evidente que quieren erosionar, quieren fracturar esta alianza estratégica para debilitar tanto al gobierno como al movimiento obrero. No escuché a ningún funcionario del gobierno, ni al ministro de Trabajo, ni a ningún otro ministro, hablar de que se pueden poner techos a la negociación colectiva. La historia demuestra que no es así. Por más que, ahora, yo no entiendo cómo una preocupación tan temprana de los sectores empresarios, porque ya la ronda de negociación colectiva de este año finalizó. Lo que viene después, va a comenzar en febrero, marzo del año que viene, que en septiembre estén preocupados para ver lo que pasa con los convenios, me parece que es un preposicionamiento que viene sucediendo. Ustedes analizan en la prensa mis propios comentarios de los últimos 6, 7 u 8 años, es reiterativo. Lo importante me parece que es un momento muy oportuno para que los empresarios, sobre todo aquellos formadores de precios monopólicos u oligopólicos, tengan contención en la aplicación de precios. Si no aumentan desmesuradamente y racionalmente los precios, sobre todo de la canasta alimentaria, las paritarias van a ser mucho, va a ser un paseo, y los porcentajes van a ser absolutamente razonables. Gracias.